ahora sí hola a todos bienvenidos a otro cafecines hoy es un día muy especial hola david y tenemos a un compañero que luego se descubrirá y sabremos quién es hoy para un amante de este actor me encanta todas las pruebas que sale y tengo aquí muchas de ellas y creo que vamos a pasar una tarde muy chula david qué tal estás tío muy bien muy contento de que hayas quiero contar conmigo para este cafeicine y con muchas ganas porque soy fan así que hay que hay que empezar ya a ver qué nos cuentan correcto vamos a vamos a sacarle ya con todos ustedes aquí tenemos en frica belux al gran jordi vilches qué pasa aquí haciendo maquetas de camiones americanos nos ha visto las figuras yo también quiero sacar una que pasa me está documentando porque me voy a américa y voy a hacer cosas de antes y tal estoy ahí con cosas de del petróleo y tal estoy muy metido muy metido pero hay una sorpresa para ti hola claudia la mandamos un saludo de aquí tenemos una sorpresa para ti si quieres saludarla esperamos tenemos una sorpresa para ti porque las entrevistas estándar son muy aburridas y queríamos sacarte una sonrisa y que te fueras de frígame con un buen sabor de boca estos frikis que me caen dani descúbrete por favor hombre que pasa ya decía yo en una mala no sé por qué se notaba mucho no ha sido en el último segundo he dicho mierda hoy mira lo que te voy a contar porque yo no sabía nada eso es verdad pero he tenido como un remordimiento porque decía o sea les he dicho a estos chicos para hacer la entrevista y sé que fernando también me quería hacer una es y digo joder mira ha salido así sabes estas cosas pero no que no sé ha sido así pero ayer estaba pensando en tíferrado por esto por esto que está pasando yo quiero que sea tipo blog sabes si vienes a madrid y no me voy a barcelona o sea yo ya iba a barcelona entrevistar a gente pero caminando rollo como recreando crampa y haciendo como un crampa años después incluso más que en la época pues tío estoy con el puto cobit se me está pero sí 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 la primera vez que lo tienes no lo tuve el año pasado y asintomático completamente y esta vez más o más fuerte de hecho estoy con este así raro mira yo hostia pues nada cuantos cuantos días llevas llevo seis yo a mí me dio ahora al final yo ya pensaba digo yo superhéroe no lo había pillado digo bueno ya está empecé ahí a morrearme con la peña ya en mi línea y lo pillé esto como como alcohólicos alcohólicos anónimos pero de kobe yo lo pasé también yo no sé de quién no sé yo sí lo sé tío y yo lo sé yo lo sé porque ha sido en un casting a un puto castigado al año tío y sí sí ahora lo bueno es que me han cogido yo me lo comí en una exposición de dinosaurios yo me fui a una exposición de dinosaurios y cogí el kobe y además en su puto casting con lo cual tiene una responsabilidad conmigo por eso me han cogido bueno ahora todos los armas que estén a tu favor salvamos a todo el chat que está por aquí roberto jm antonio lucía tenéis que echar del chat a jm videoclub web porque es un terrorista os va a boicotear el chat y va a empezar a decir a haceros spam con las bitcoins y todo eso yo no tengo ni coins bueno vamos a hacer una entrevista que al final esto se convierte en charla entre colegas vamos a hablar de nuestro trabajo concretamente nos centramos en gran pack vale y queremos haceros ya que nos tenemos aquí y va a ser como el preámbulo a la entrevista de que creo que haga fernando porque me fliparía que volváis a recrear esa película que está tan marcó a mucha gente yo creo y la primera pregunta es para ti jordi fue tu primera película cuéntame cómo fue la experiencia tío de venga al cine para mí fue la mejor entrada que pude tener al cine y al cine español además como actor joven que empezaba estaba trabajando con un actor que yo ya había visto en películas que era fernando y que yo decía hasta ello yo quiero estar ahí también porque fernando en ese momento era uno de los actores jóvenes que estaba más en boga en el momento y sin sin buscarlo demasiado pero sabes quién está ahí pues la consigue pues entré en la peli y para mí esa fe o sea esa película fue mi escuela de cine porque además había un equipo que era súper bueno desde el director a los cámaras todo el equipo la productora todo y tuve un buen compañero entonces fue mi escuela y de verdad yo ya había hecho cosas en teatro y así pero todo lo del cine lo aprendí ahí no hay que guay que guay vale yo os quiero hacer una pregunta un poquito a los dos que nos contéis un poquito pues cómo nació la amistad poco a poco en el rodaje si os llevasteis bien nada más comenzar si hubo un poquito de rocecillo al principio si costó forzar la amistad un poquillo como como conocisteis en el rodaje en crampak hombre a ver nosotros hasta que follamos pasó tiempo la verdad que mira hay algo bonito y que creo que va muy bien en función de los personajes de la película y es que fernando es de madrid de interior yo soy de girona y de la costa brava muy cercano a donde rodamos en la playa yo estaba como en mi entorno un poquito no rando en cataluña no sé que fernando era el que venía aquí y le iba muy bien también para su personaje como estar ahí un poquito fuera de su tal y no sé la admiración esa hizo que nos fuéramos conociendo pero es verdad que éramos jóvenes no sé si la pregunta que os hago tiempo pero en ese momento y con la vorágine de un rodaje y todo y la presión y yo que sé yo que no me enteraba de estar hablando que ya está más experimentado son como diferentes movidas y porque yo me acuerdo que jordi venía y también tenía sus amigos su gente ya me pareció un bicho muy raro jordi igual que yo le parecería a él porque claro yo iba a hacer el gran papel de mi vida iba súper concentrado ya era mi cuarta peli tenía que mostrar a todo el mundo que era un buen actor no sé qué y el director 6 todo lo que hacía incluso cuando cogió a jordi no que me dijo mira jordi es un tío que hace mogollón de teatro que hace circo y que pinta alguien así en la peli luego cuando le vi a jordi me da mucha rabia porque tenía tanta naturalidad y lo hacía también que yo intentaba hacerlo muy bien pero jordi con una sonrisa con una con el acento que tenía con eso te desarmaba y ya era el papel entonces fue muy arriesgado por el director pero lo hizo muy bien porque este director parecía que no nos dirigía yo me pasé toda la peli pensando que estaba como el culo y cuando vi el estreno de la peli dije hostia pues es de mis mejores trabajos y no sé jordi como lo experimentaba pero pero yo sé que nos dirigía de una manera que parecía que no nos estaba dirigiendo entonces está un poco perdido pero era todo para bien para la película la pregunta cuando le hice ese guión el tema del crampak ya sabíais que era o lo subiste por la peli yo cuando hablaba con dos test yo no sabía lo que era pero bueno tampoco ya no sabía que tenía ese nombre digamos claro yo lo vi en el guión en el guión lo explicaba claro entonces al leer el guión pues sabía lo que era pero pero bueno yo no entendí tanto digo o sea para mí la historia de la película era pues la historia de estos dos chicos pero es verdad que se quedó lo de crampak y se quedó esa expresión y en cataluña bueno yo creo que por el joel joan por por la obra de teatro no fue como un termino un hashtag en aquel entonces el crampak yo también te digo una cosa y ahora ya con los años pero a mí me dijeron hasta tío que te ha salido una peli de prota el guión o sea a tope a tope a tope vale para la piel dentro de qué hago pregunta para jordi en las escenas de la piscina se grabaron en invierno fueron fastidiadas te costó al ser la primera peli al frío a lo mejor a estar fuera de ámbito por ejemplo es que mira yo a mí me gusta mucho ir a pescar la naturaleza el agua pero los hombres ni tenemos aletas escamas por algo será quiero decir entonces todo lo que sea cerca del mar bien pero ya dentro del agua tampoco es que yo sea un delfín y es muy flaco tío y esto se grabó en septiembre y a octubre y ahí está una piscina dio y creo que la escena se repitió porque bueno antes hacían esto de él veían pequeños el cine conseguir porque esta peli está grabada en cine no es eso que ya lo ven al momento sino que luego hacían acción algo así no igual que nadie lo diga pero sí y está todo con los labios morados en donde venga otra vez una semana después y no hemos puesto agua caliente y tal no desde él con una manguera y mantenéis el contacto que es también mira he coincidido con jm mantenéis el contacto con con set guy todavía sabéis cosas de él o ya no sabéis nada más bueno yo no sé si jordi lo verá por allí yo haces no la verdad es que no después de esa peli o sea si le vemos muy buen rollo nos tiene mucho cariño y yo lo siento conmigo pero se es a ver si esa es una persona muy particular que es feliz en el monte aislado de todo y es un tío normal muy a su puñetera bola y posar todas las pelis que hace pues desde 40 años 50 años o sea yo siento que nunca voy a volver a curar con ses porque como él es un poco mayor que yo hace las pelis de gente de su edad entonces no hay manera de que baje un poco la edad esa película también fue para cesc creo que la productora marta esteban había visto la obra de teatro y le gustaba mucho esa obra y pasó por las manos de diferentes directores hasta que sesc apostó y dijo vamos a cambiar la edad de los actores los vamos a hacer más jóvenes papá y fue que luego a sesc le fue muy bien esta peli y ya se hizo un nombre además que es bueno porque es muy bueno dirigiendo actores y ha empezado a dirigir después pues actores de su generación es lo que de una forma natural entiendo que pueda suceder en cualquier director y también joder con lo que cuesta hacer una película repetir siempre con los mismos tiene que ser jodido no sé qué opináis de esto a ver yo director tendría un actor siempre fetiche yo siempre volvería a hacerlo con el mismo claro pues a mí a mí me gustaría cambiar me gustaría ver más registros ver diferentes actores activales y yo ver a lo mejor cual podría casar mejor con una saga o con alguna cosilla así por ejemplo yo soy más tradicional para eso yo que se digo si me va bien con él y tenemos química como tú y yo david a muerte a muerte a muerte yo yo cambiaría también yo cambiaría es verdad que tendría a mí bueno pero sesc yo creo que tiene sus actores fetiche no sex tiene javier cámara por ejemplo no sé si eduard fernández también ha repetido más con él y yo creo que tiene que tiene y lo que pasa es que sesc es muy particular es lo que le hace es muy especial y por eso hace el cine que hace porque para mí son los mejores directores de este país y y es un tío ya te digo que a mí me me decía entonces que le encantaba la montaña perderse ahí es un tío que vive de una manera austera o sea es no sé es un director que no le gusta esto del glamour de las presentaciones se ponía muy nervioso en el estreno no te acuerdas jordi cuando fuimos a cans yo me acuerdo que era un manojo de nervios y no quería contestar y se escapaba y tenía que ir detrás la productora la distribuidora vive aquí mi barrio aquí en barcelona creo que vive de cerca de aquí de gracia no se siguen gracias pero y me lo he encontrado con la hija no sé si tenía una o dos pero sí como de padre la vida también va cambiando y otras cosas no sé pero una preguntilla acerca de la peli y acerca de las escenas hubo algo que improvisaseis o os ceñisteis mucho al guión o hubo algo que mejor también es alguna frase metisteis algo algo diferente a lo que venía ya en el guión y gustó o fue todo muy muy recto yo quizás solo recuerdo una que yo estoy cortando un melón o una sandía que es así es un poco así pero se nos hacía ensayar bastante y yo no recuerdo o sea igual si en la forma de hacerlo o en un hola o un pero no sé si es lo tenía bastante claro y yo en esa no recuerdo especialmente improvisar demasiado con lo que he hecho luego en otras películas si parecía todo muy improvisado pero no no era improvisado estaba todo muy medido que yo creo que eso es por lo que estamos en director que parece que lo estamos improvisando y no no era no era así como una pregunta que yo creo que sin cómoda creéis que esta película se puede rodar hoy en día en la sociedad en la que vivimos bueno perdona yo de que te interrumpido pero es que más allá del alma es revisando cosas vi un reportaje que hay una escena en la que yo a una chica a la amiga de marieta es que no me acuerdo el nombre del personaje se queda dormida y como que le empieza a meter mano bueno bueno habían puesto ya grito en el cielo era un artículo además que decía que por qué no se revisionaba esa película porque estaba induciendo a la violación no sé qué entonces hoy en día no se puede hacer casi nada casi nada con el puritanismo este que tenemos que esto de postín y es todo muy muy cínico pero pero si pueden retransmistir en eeuu un tiroteo una escuela sabes bueno y ver la guerra en directo de ucrania sí 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 buena cosa es bueno métete en youtube a ver asesinatos en directo es que a mí me gustan mucho y o sea el tema de crímenes reales y todo eso entonces digo hostia sin una película ¿no? que te estás explicando una historia te tienes que reprimir al final que va a escribir ¿no? sobre qué va a escribir es que ahí me di es como una inquisición no una ¿cómo se llamaba eso? que había yo lo veo como una inquisición claro una censura o una policía sí, 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 censura sí y por eso yo viendo la peli otra vez para hacer la entrevista y esto no se puede hacer ahora no porque lo sacan de contexto o sea en vez de lo que realmente busca la peli el mensaje que busca lo que no ven eso y ha dicho Fernando ha dado la escena clave no ve no, no, no o lo que quiere contar pero también es una peli que ha envejecido bien yo creo sí, sí, sí y es verdad que ahora igual pondríamos el debate no, mira igual ahora pondríamos el debate en otras cosas porque por suerte hemos avanzado en otras ¿no? pero bueno yo lo vería así que ahora el debate podría estar en otras escenas y pero en ese momento lo que era importante lo que quería contar la película era esto ¿no? la historia de los chavales no sé y bueno que tampoco tan lejos de la realidad no, no, no por desgracia ya pero en la sociedad tampoco no me mola pero no sé si vamos a peor o a mejor yo no sé qué va a ser de nosotros al final pues todo tiene que ser todo políticamente correcto sin que llames a lo mejor la atención de alguna minoría o de alguna cosa que se puede sentir identificada y al final es sacarlo todo de contexto e intentar buscar esto para hacer esto yo lo entiendo pero también mira esto es culpa del sistema en el que estamos todos metidos y del que todos queremos comer o todo el mundo se quiere aprovechar un poquito entonces si fuéramos todos un poquito más anti todo no tendríamos este problema pero claro joder muévete tú fuera del sistema vas a comer mierda pero sí pero bien es una línea que me da nada es lo que te digo entonces ¿qué haces? ¿qué haces? está claro sí te toca ir a en la fornente detrás del rebaño está casi cada día de su vida pensando en estas cosas ¿qué hago? ¿lo que quiero o lo que tengo que hacer? sí está claro bueno ya pregunté ya habéis hablado antes del festival de Cannes en el que la película se llevó el premio a la especial de la juventud habéis contado un poquillo pues cómo lo vivió el director pero quiero que me contéis un poquillo cómo lo vivisteis vosotros fue vuestro primer festival de Cannes cómo fue la experiencia ¿estabais nerviosos? ¿lo pasasteis bien? yo lo pasé muy bien recuerdo que sigue siendo todo muy caro era carísimo carísimo y luego sí que pues eso había estrellas y todo y tú te acuerdas Jordi bueno no sé estabas tú que Gael García Bernal intentó olvidar a Marieta Loco estábamos mira iba a contar esto estábamos ahí contando a Marieta Loco y había visto la peli que tenía de la peli o sea era el año de amores y cerros o sea peliculón yo flipé con él y con la peli de repente se pone a hablar con nosotros y todo era para ligarse a Marieta y Marieta le dijo que no creo fíjate no pierde el tiempo yo sería con Gael García Bernal estaría mejor estaba ahí en México haciendo peliculones o no bueno o puede ser eso ya lo veremos pero no perdí el tiempo pero bueno y ya para acabar una anécdota de rodaje de Crampack algo que recordéis y que os saque la sonrisa hombre yo sí y no que bueno voy a contar Fernando es un nadador es verdad sí, sí y bueno yo me acuerdo de teníamos que tirar de una roca creo que sale por ahí pero ya Fernando lo pusieron ahí y yo me tenía que tirar como o sea para que no era en cuadro cerquita pero yo estaba valiente y recuerdo ese día que me di cuenta porque yo era mi primera película de lo que son las trampas en el cine tío porque eso parece que sea ahí en medio del mar ahí una roca no sé qué y estar realmente muy cerca de la playa no sé de darte cuenta de cosas de estas está guay yo no me acuerdo que era yo no me metí o algo así como que yo jugaba por la orilla y tú te metías ahí o te me escapaba por aquí es que topálito tío tampoco lo haría ahora he aprendido a nadar bien y tampoco lo haría porque el mar abierto claro yo no nado nunca mar abierto aquí en Madrid nadas en las piscinas y el mar abierto tío con que hay un poco de corriente me acojono y yo pensaba que esto del cine como sabes yo había hecho ya muchos protas y estaba muy presionado pensaba que las vidas humanas se las sudaban o sea yo digo es que a ellos les da igual que yo me muera sabes pero yo no voy a morir yo no quiero morir ni por hacer una película que me muestra morir es verdad la escena del salto ojito ojito yo me he secuestado me he puesto esto porque me está matando el sol si alguno se raya porque me estaba estaba así y era yo me voy a poner yo estoy aquí en Madrid me estaba quemando la cabeza no lo tenía preparado lo de la luz efectivamente me he puesto esto que me he encantado pero está un poco retro ¿no? sí en el marco la gitanada pero es que si no estoy con franjas aquí ¿sabes? pero bueno vamos a acabar ya este así pues me explica el ventilador de fondo Jordi el ventilador que tienes ese pero lo he apagado hostia ¿y si lo enciende se te vuela el pelo? sí te cambio el pelo Jordi hijo me estoy quedando calvo mira un amigo ha hecho un documental sobre Turquía ya cuando salga te lo paso ¿te interesa a Turquía o no? que yo también me lo quiero poner o es mejor yo quiero seguir con mi cara a ver yo si tuviese mucho dinero si me lo pongo pero es que luego mi hermana me contó una amiga se lo puso y hice que es muy doloroso muy doloroso ¿pero es que es más doloroso un tato o no? más doloroso bueno claro que es una cabeza y hace falta que te quitan un trozo de piel algo así y te lo ponen aquí algo así me contó yo me puse muy nervioso digo no ni tan mal si es que así vamos a hacer un drama de esto bueno vamos a que es que te lo tienes que poner eso y luego tienes que tomarte la propicia las pastillas esas que te dejan estéril y para siempre la gente no sabe eso pero un amigo mío se lo fue a hacer y el día que entró en la clínica se fue pues mira esto lo tienes que hacer cuando ya eres padre ya no antes a ver a ver ya lo soy pero me estoy quedando muerto ya está puedes hacerlo a ver a ver que que un hijo de fatalidad imagínate que el día mañana que estoy de un niño y quieres pero antes que niño complicado eso me hay puesto mal cuerpo ya que vais a ver esta noche voy a entrar en Stranger Things y es que me encanta que maravilla tío yo la voy a acabar que voy por el 7 me parece me quedan 3 capítulos creo que son 10 no que maravilla 7 pues entonces me queda 1 me queda el último y ahora van a poner 3 más o algo así sí en julio en julio sacan el resto en julio eso como tenéis tiempo yo con el niño es imposible es que yo me quedo dormido ya me siento como soy un señor mayor me siento me quedo dormido así como si se me acaba la fila pílate el COVID si te pillas el COVID tienes tiempo libre tengo que teletrabajar si se la saben todas ya no te preocupes no me escucha que si tú yo estoy además en contra porque no pero este este gobierno ha quitado ya el COVID ya no existe el COVID porque no quería pagar las bajas laborales porque antes por el COVID no te quitaban ni un duro porque era equivalente a una enfermedad laboral entonces todo lo que está pasando es porque no quieren pagar las bajas laborales pero yo como estoy mal porque estoy mal lo que hago es yo estoy de baja claro y me da igual o sea y si pierdo dinero pierdo dinero pero joder es que no voy a estar es que además o me lo pillé en el casting o me lo pillé en la oficina que estamos todos apretados o sea tú no te tienes que llevar la mascarilla mientras trabajas es una mira es una que básicamente fue un día otro además de un día pasamos de tener mínimo siete días de baja y hacer una especie de mini cuarentena y todo eso al día siguiente decir a currar y si te estás medio muriendo lo mismo te doy la baja si no eso fue la palabra exacta del empresario a currar a currar y ya está mira es que me voy de viaje a Múnich ¿no? hacer una obra de teatro infantil porque me he inventado una obra de teatro infantil que se llama Las aventuras del chef Jordi y lo he estado con una amiga que vive en Alemania y así como muy en todas las lenguas y tal como de un mediático antes de hacer la obra ya me querían pagar la mitad el billete la estancia el no sé qué pim pam todo como bien bueno salgo del aeropuerto de aquí nadie me pregunta nada de COVID ni nada voy ahí evidentemente pues cuando llego al teatro o sea en Alemania nadie me pidió nada en el aeropuerto pim pam llego duermo voy al teatro y mírame voy a hacer un test para que así podamos trabajar ¿no? nos lo hacemos pero por nosotros mismos ¿no? un poquito y vale ok vuelvo aquí tío a Barcelona al aeropuerto y me para un tío con unas pintas ahí como yo un momento chicos un momento chicos bueno sigue el deseo de Jesús sigue 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 me dice usted y usted control de COVID y te digo perdón o sea a la zar a la zar completamente y esta familia que son siete ¿por qué me coges a mí? me dice ay no sé porque sí bueno venga me meten ahí en un sitio casi pierdo mi maleta no sé qué la tía que me hacía el test le digo bueno yo me voy a buscar mi maleta porque son las doce de la noche están cerrando el aeropuerto o sea todo un caos tío aquí en España y ahí tío no tuve ningún problema y todo más o menos funciona no lo entiendo tío estamos aquí tío vivimos en una mierda de país perdona Jordi por cortarte es que he escuchado un golpe al niño que se había caído y tenía que salir corriendo a ver que había pasado nada no ha cundido el pánico lo siento Jordi perdón no te preocupes los niños escuchan golpes para hacerse fuerte mi mujer diciendo dios se ha matado y he ido corriendo digo no puede ser nada está como nuevo está como nuevo ha rebosado te lo he dicho son kamikazes de verdad son kamikazes ven un cuchillo y tienen que ir a por ello y te vas a matar pero nada te vas a perdonar perdonarme yo recordarte tú le pongo una correa te lo juro es una correa es una goma como un andador que no llegan nunca a tocar al suelo da igual se busca la manera de darse un golpe es como que su droga el golpe les mola de verdad pero bueno vamos a seguir con la entrevista y pasamos de COVID niño y venga vamos a el siguiente apartado de la entrevista que es os vamos a pedir que pongáis Jordi y Fernando sois críticos vale y os voy a poner una de vuestras películas y tenéis que decir que nota la ponéis y contar si tenéis y os acordáis una anécdota vale empezamos por Fernando carreteras secundarias vale un 875 ole muy bien pero a mi trabajo a la peli yo le he dado la nota a la peli a la peli a la peli tú no eres Fernando Ramallo tú eres un espectador que ve carreteras secundarias vale soy Antonio Gasset pues esta película de Dionda sobre un niño y un padre ya he visto mil veces esta representación paterno filial le vamos a dar un 875 porque me he levantado bien y porque mi mujer ahora mismo no está en casa y me he quedado sin las llaves bueno unos 375 y una anécdota si te acuerdas sí que estuvimos a punto de morir resines estaban en una cuesta con el citroen tiburón entonces había gravilla no se dio cuenta no tiró de freno de manos se resbaló del coche y yo lo que hice fue directamente salir por la ventanilla y ya si moría resines pues allá él pero yo salgo resines sí que de goma macho qué grande es qué bueno venga pasamos a una de Jordi vale es curioso es curioso porque Fernando con resines y Jordi con resines eso es la de dos tipos duros una road movie cuéntame que no te apondrías escucha me encanta esta película por cierto me encanta esta película la tengo y la escena que te deja la pistola y disparas al coche que está no me puedo reír más con esa escena cuando disparas con la pistola o sea qué nota le pondría esta película Jordi yo le pondría a esta película un 7 y medio porque estoy yo porque si no serían 10 porque entre la sarda la Elena y el resines joder 7 y medio sería así si hiciéramos la cuenta pero a mí me gusta mucho a mí esta pelín me encantaste yo creo que tienes una manera un humor muy espontable muy natural y me flipa me digo mucho con esta película y lo mejor que puedo decir ahí es que trabajé con con la sarda con Elena Anaya y con resines o sea es que no se puede pedir más no no pero esta pelín me enamoramos de pedir más ¿no? si cuando se aprende si si pero es que esta peli es curioso porque tenéis carreras muy diferentes pero habéis trabajado con resines y que son pelis diferentes obviamente mucho pero me mola mucho ese paralelismo que tenéis me mola bastante así que y alguna anécdota que tengas así rápida que te acuerdes es que yo lo único que puedo decir es que disfruté tanto con las armas porque me gustan me encantan yo si tuviera tres o cuatro madre mía madre mía no es el caso ni va a ser el caso nunca menos más que en España están prohibidas porque madre mía imagínate como al día y tu jefe ¡Tú! ¡Tú te acuerdas! Es el día que estuvo aquí morimos espérate un momento madre mía voy a casa y ahora vuelvo voy a casa un momento y ahora vuelvo yo te digo vale menos mal porque aquí los españoles somos muy de sangre caliente sí ya te digo el corazón del guerrero Fernando pues una peli para los youtubers sobrevalorada y para youtube y porque tiene legiones de fans y yo creo que la peli yo le daría un mira le daría uno chípico porque también uno chípico porque fue una precursora en su época los efectos digitales bueno los efectos especiales porque era mucho animatronic lo hicieron los mejores que ahora han hecho pelis con Guillermo del Toro y todo eso y yo estoy muy contento con mi papel es verdad que la peli en taquilla no fue bien pero porque creo que hubo un problema con el mensaje porque era como medio de humor medio seria y bueno no sé yo cuando hice ese papel me me lo preparé mucho estuve con un coach aparte del director meses y meses y no sé no sé qué decirte es que después de esta peli se supone que yo no iba a parar de currar y curré mucho pero no al nivel que yo pensaba que iba a pasar la verdad es que esta peli a mí me gusta mucho también la tengo aquí ya te he enseñado es que claro es que mola porque estoy entrevistando a actores que tengo sus películas y me flipa yo soy un niño de verdad sin caerme sin nada pero soy un niño alguna anécdota que me puedas contar rápido Fernando si nada que yo como bien dice Jordi yo no soy buen nadador y en esa peli yo no sabía nadar cuando empecé la peli entonces yo firmé el contrato y luego pagué a un tipo que nos íbamos a un hotel en la vaguada que alquilaba yo la piscina cada día más el monitor para que me enseñase a nadar porque hay una escena que me tiran al agua cuatro metros me hundo me ponían en la realidad pesas para hundirme rápido que quedase bien por cámara y me hundía cuatro metros para una persona que acaba de aprender a nadar pues entraba en pánico antes de grabar la toma complicado pero me superé a nivel y luego que ahí las partes que se me ve mojado estuve un mes poniéndome ropa mojada tú sabes lo que es doce horas nada más llegar a rodar que te pongan ropa empapada y que te vayan mojando cuando se seca la ropa es una tortura yo escuché en un video tuyo que decías que no sé si fue la entrevista que jamás aceptarías un papel si tuvieras que maquillarte como Johnny Depp a lo mejor no o sea un papel con prótesis y eso yo lo evitaría porque se sufre mucho o sea es que sufre la piel o sea va contra la salud hay gente que lo hace mira Javier Botet el actor Javier Botet está horas y horas y yo no sé cómo puede porque es que realmente es lesivo las prótesis es que es muy duro es muy duro pero bueno siguiente peli Jordi la máquina de bailar o sea a ver esta peli me divierte mucho o sea no puedo evitarlo o sea puedo evitarlo a ver ¿por dónde empiezo? bien a mí la máquina de bailar yo mira todo empieza con esta película yo ya había hecho platillos volantes con Oscar Aibas y yo en esa época viajaba mucho a Tailandia y ahí esta máquina era un boom espectacular pero de o sea calles como la Gran Vía o sea trozos de la Gran Vía de Madrid con 60 máquinas todo el mundo bailando a la vez al mismo tiempo Oscar Aibas conoció a una persona que también sabía bastante de toda esta movida y mira coincidió el tío se animó la escribió bueno la escribió él con con otra persona y me costó hacer esta película porque mucho baile con Santiago Segura no sé yo igual ahí no estaba en mi mejor momento está un poco débil y bueno es todo en general porque es una peli para frikis hecha para frikis y eso va tío porque tengo una lo que decía ahora Fernando legión de fans de esta película es enorme y bueno pues está bien a mí me gusta a mí me gusta y yo me esforcé mucho en hacerla bien pero creo yo lo podría haber hecho mejor bueno pero a ver a peli es lo que es sabes a mí personalmente es un pasatiempo gamberro y entretenido yo no sé no me pareció en la liga que juega es muy divertida es porque viene el doble del rey al final viene el doble del rey y hacen como que que la una serpiente se lo come es una peli gamberra y a mí personalmente una tarde así triste te saca una sonrisa que es lo importante en la liga que juega creo que es una liga muy aceptable la verdad yo soy muy fan de ver películas de este género de vez en cuando o sea pero mucho eso que te pide un sábado así medio tonto por la tarde oye eso es venga películas efectivamente eso correcto tío bueno y vamos rápido pero esto ya está buena está muy buena la buena vida Fernando pues yo no voy a poner las notas lo han puesto ya varios escritores y gente de cine que la han catalogado como unas de las obras maestras de cine español o sea esta peli yo le daría un 10 David Treba yo bueno a mí me gusta mucho lo que hace y he visto pelis muy buenas pero yo creo que esta es la esencia de David Treba ya te digo está catalogada por libros de cine español y todo como una obra maestra entonces creo que es redonda es que no me parece redonda Fernando alguna anécdota que digas joe este momento es que es todo es que a ver ya las he contado muchas veces pero yo aquí me enamoré locamente de Lucía Jiménez fue mi primer beso así en serio en el cine yo iba al instituto no me comía un colín al segundo día de poner el cartel en la parada del autobús de al lado del instituto la chica popular de clase como las pelis americanas la rubia guapa pues se acercó a hablar conmigo gané dinero no sé me cambió la vida me cambió la vida empecé a vivir la buena vida bueno yo vivía con mis padres y manejaban el dinero pero tres pelis después yo ese dinero se me quedó guardado y y tenía ese dinero ahí que bueno que bueno que bueno es que lo he escuchado muchas veces contarlo pero me parece hipnótico cumplir un sueño y llegar a lo más alto me fascina tengo que decir que quizá lo que menos me gusta de la peli es la parte de final cuando salimos volando en las camas eso de París que costó mucho hacerlo y a la gente le encanta pero como yo no soy muy parisino ni tengo esa cosa pues no es lo que más a París me gusta lo que no me gustó fue Disneyland me parece un saca cuartos pero París no sé tiene costilla que es muy caro muy caro pero tiene su costilla si es muy caro yo en París el agua del grifo porque joder las botellas de agua en París te quitan un riñón yo ya me vi del grifo como que así hay todo como palos si es que no pueden comer es carísimo no hay obesos bueno siguiente me encanta esta película esta es perdona te iba a decir que el mejor papel de Jordi es en esta película eso es y te lo iba a decir antes de que la pusieses porque después de la buena vida iba a decir de todas maneras no has puesto y mira la acabas de poner este es el mejor papel de Jordi Vilches sin duda para mí tengo que hablar la escena que te cuenta en la historia de tu personaje que se llama también Jordi me fascina y la escena final que dice mis últimos mil euros y sale en las fugas artificiales de verdad me parece maravillosa y creo que es una peli redonda con mucho mensaje en la época en la que salió y me parece genial Jordi que nota la pone pues para mí esta le pongo un 9 porque si esta peli hubiera tenido una pequeña producción porque no sé si la gente lo sabe esta película fue hecha en cooperativa viendo aquí toda la peña que hay Isaac y Lacuesta Albert Playa yo bueno bueno todos es que sale todo el listo del cine español pero quiero decir Sacristán o sea bueno es que no sé Luis Tosar sí muchísimo y sí es que sale todo el mundo y menos Fernando porque no podía ese día el tema qué pasa que Isaac y yo íbamos al mismo cole no en la misma edad él es un poco mayor que yo no mucho y me conoce entonces si ya te escriben un personaje que lleva tu nombre y te juntan con esos elementos pues ya está anécdota para mí lo mejor de ese rodaje es haberme hecho amigo de Albert Playa esto es lo único o sea lo más para mí porque yo no soy nada mito mito mano ni historias pero para mí Albert Playa siempre ha sido como sabes wow y tengo todos discos me sé todas las canciones desde que tengo 13 años y de repente que se convierta en tu colega pues mola y poder compartir comidas o cosas así esto es lo que me ha dado un gran grupo de amigos porque de hecho vivimos teniendo un grupo de whatsapp que es los pandas que guay cuando pasa algo importante de alguno que estrena una peli o no sé qué no sé cuándo o así pues ahí compartimos que guay que bonito mira lo que tú sentiste yo lo estoy sintiendo yo con vosotros aquí porque yo he visto estas pelis y os admiro porque me encanta el cine entonces poder hablar con actores de películas que tengo en mi estantería y he visto me parece una fantasía y os agradezco los dos que me deis este recuerdo porque David estará igual que yo yo ya dije que era fan desde el principio y es una autopsia esto no se hace todos los días yo mañana ya trabajar seré un don nadie y tal pero cuando tengo este recuerdo y a lo mejor tengo un mal día me acuerdo de que yo pude hablar con Jordi Vilches y Fernando Ramallo es algo que nadie me va a quitar nadie me va a quitar así os lo agradezco de corazón poder os voy a hacer un test rápido y no os quito más tiempo vale tenéis un rato rápido el test final porque yo tengo que por eso venga rapidito película favorita chicos yo leo Fernando leo correcto director favorito Scorsese Scorsese correcto mira ahí he conseguido la siguiente que lo diga Jordi que si no me copia venga escena de peli preferida vale de asesinos natos cuando cogen la cámara y bueno todos empiezan a ir ya para adelante que en la cárcel que van matando toda la la salida de la cárcel en asesinos natos esa es la que me guay a mi cuando en toda la peli el lobo de wall street cuando cogen y cogen al bueno al enano que no se puede decir enano pero no se como es la manera correcta y le lanzan como un dardo a la diana espera espera pero hay otro hay otra que es de scarface que dice alpachino dice que no me queréis y tal pero necesitáis a gente como yo que está ahí en el restaurante ahí todo borracho esa también es muy buena no es que hay muchas hay muchas es que el cine es maravilloso si eso es verdad actor y actriz favorito español puede ser de fuera si si lo que queráis si Fernando Ramal Albert Plan es que Jordi te pareces mucho tío te lo iba a decir al principio que eres una mezcla ahora mismo entre Albert Plan físicamente y Vincent Gallo un actor que también me mola mucho hostia si de Búlgala 66 si una de mis pelis preferidas también con Cristina Richie no sé esto va por épocas pero a mí Juliette Lewis siempre fue una actriz que me gustó mucho además es cantante de una banda de punk y tal eso ya la da un que guay guay van a ser la preferida Leonardo DiCaprio de los míos aparte de haber plan Leonardo DiCaprio que está muy infravalorado y es un pedazo actor ultravalorado Leonardo DiCaprio joder ahora le han empezado a dar cova pero al principio siempre que si el guapo de Titani que si ese niño no sé qué siempre la crítica lea fíjate lo que han tardado en darle un Oscar bandas sonoras bandas sonoras tengo dos American Graffiti joder una y Saturday Night Fever muy buena muy buena bastante yo tengo Donnie Darko y la de azul esa es la trilogía de los colores de Kislowski que sale el himno de Europa es brutal pues esa personaje de película favorito que a lo mejor os hubiese gustado por ejemplo interpretar Eduardo Manostijeras que bueno que buena esa a mí Rimbaud el poeta la peli que lo que le hizo DiCaprio vida de este chico se llamaba que era de poeta de Rimbaud que bueno que bueno pues ya está chicos hasta aquí la entrevista gracias de corazón por darme ese pesacito de vuestro tiempo y espero que os acordéis siempre despliqueame Fernando Jordi pero que nos hemos juntado no estamos en contacto ya estamos en contacto ahora os pongo cara y tal y digo vale los acepto en mi perfecto y Fernando os deja hacer el Terejita a Barcelona y rodar el año después de Crampa que por favor sí sí pero eso Jordi me tienes que dejar el día entero a ver no vamos a estar todo el rato grabando pero yo voy contigo y te grabo ahí pero con tus colegas los colegas que tú tienes de estos chulos que me pueden dar toda la entrevista tengo un club de petanca ahora petanca y me ha dado mucho a la petanca después de bueno con la pandemia y todo y hemos hecho un grupo muy bonito de gente eso es lo que quiero conocer la petanca a mi edad el juego petanca el de la bola la petanca de las bolas aquí en mi barrio se montan unas pero que se pegan en los abuelos yo al principio decía vamos a ser un club no competitivo tócate los huevos los abuelos se pegan yo he visto pasar con el perro y decir que se dan que se dan y se dan nos podríamos llamar petanca reggae me gusta los jubilados contra petanca reggae maravilloso sería maravilloso sí señor que yo me gusta decir que tengo un canal por si la gente quiere saber lo dejaré en la descripción era sorpresa cuando no iba cambiamos la miniatura y todo y dejaremos la descripción el canal de Fernando Ramacho si ya no lo conocéis porque somos todos conocidos aquí así que todo el chat son gente que conozco yo y me da mucha alegría porque al final somos la misma gente efectivamente y aquí estamos conectados es que al final es un mundo muy pequeño nos conocemos todos así que un friki como vosotros yo soy normal eso 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 es hasta que te regales hasta que te regalen el primer funko una vez te regalen el primero se fastidió todo es una droga es una droga es una droga no empieces no empieces con las miniaturas de coches porque eso te preocupa más la droga bueno chicos no quiero haceros perder más tiempo gracias de corazón vale sois los mejores y os veré seguramente en la pantalla así que un abrazo enorme chicos y recupérate Fernando gracias gracias vale muchísimas gracias muchas gracias gracias